¿Qué es? Altocito Altocito ¡Ey! ¿Qué pasa, madafakas? Bueno, estoy aquí con Zeta ¡Hola! Joder, es que me ha dado un infarto a lo mismo Me ha dado como un micromini Maxi-infarto, tío Siempre, siempre Me cabe pegar voces, joder Siempre procuro hacer el leit que pasa, madafakas Cuando viene alguien aquí, le tengo que asustar Me ha dado un infarto de verdad Es que estaba esperando un momento perfecto para hacer el leit que pasa, madafakas Tío, yo he visto esto, voy a ponerme esto, tío ¡Ojo! ¡No me mueres, eh! ¡Aaah! Hostia, que coseta, ya lo he dicho Sí, tío Hemos hecho un vídeo para su canal Sí, tío Lo podéis ver a la descripción Sí, tío Al final, o ahora, cuando queráis No, al final, al final Pues al final, nada No tenéis que ver este vídeo, que es la polla Va a ser el mejor vídeo del mundo Y el que hemos hecho antes en mi canal, también ¡Pero este! Es la puta polla No puede ser spoilers de tu vídeo, tío No, pero acabamos muy mal y... Acabamos muy mal Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer el ¿Quién es quién? Hace tiempo hice el ¿Quién es quién? Un vídeo súper épico Yo te he hecho ese segundo vídeo con más visitas de mi canal Y hoy he dicho, pues sí Lo voy a hacer con Z ¡A saco! O sea, esto va a ser hiper a saco Que es la gracia Que vaya a saco y no te dé tiempo a pensar en la... Así que nada, vamos a empezar ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Venga, tijera Venga, tijera No puede ser ¡Oh! ¡He ganado, tío! ¡Sí! ¡Gracias, chicos! ¡Pum! Empezamos rápido y fluido ¡Pum! Venga, ¿es hombre? Sí, es hombre ¿Tienes más de 60 años? Eh, sí Vale, ¿es, es, es... ¿Está vivo? ¿Vale? ¿Está vivo o actor? Actor, actor No es no es actriz Ese es hombre ¡Bruce Willis! Nooo No es Willis No has preguntado una cosa muy... ¡Es blanco o negro! ¡Ahí está la pregunta! ¡Es negro! Es Will Smith ¡Noooo es Will Smith! ¡Oh, mierda! Era mayor, era mayor ¡Se reduce! ¡Ay, oye! ¡Pelo! ¡Que salen todas las putas pelis! ¡Sí, tío! ¡Es Morgan Prima! ¡Sí, es Morgan Prima! ¡Sí! ¡Eres Morgan Prima! ¡Todo! ¡Vamos ya! Bueno, pues nada, siguiente personaje Venga, va, me toca adivinar a mí ¡Pelo! Actor o personaje Actor ¿Hombre o mujer? Hombre ¿Tiene pelo? Sí ¿Pelo largo? No ¿Pelo corto? Sí ¿Actor de acción? Bueno ¿De miedo? Suspensa ¿Drama? Sí ¿Hace humor? No ¿Tiene mujer? Sí ¿Hijos? Sí ¿Tiene Oscars? No ¿Clásico? Sí ¿Ha hecho la película de Gran Torino? No Hay una pregunta muy importante que me has dicho que era importante para la persona ¿Es blanco o negro? ¡Negro! ¿Es Will Smith? ¡No! ¿Y el coño es negro que no sea Will Smith o Morgan Freeman? ¿Samuel L. Jackson? ¡No! ¡Ah! ¡Es mi actor favorito! ¡Nicolas Kane! ¡Nicolas Kane es negro! ¿El de Matrix? ¡No! Teo Joder No sé quién es, Teo No sé quién es ¡Es Denzel Washington! ¡Aaaah! ¡Denzel Washington! Joder El último actor negro que me ocurría decir, tío No me acuerdo nunca de ese hombre ¿Es el que hizo la película de El coleccionista de huesos? ¿Es? Sí Creo que sí ¡Oh, Dios mío! ¡1, 0! ¡Venga, bueno, siguiente personaje! ¡Pregunta! ¿Es hombre? No. ¿Es mujer? Sí. ¿Es actriz? Sí. Vale. ¿Tiene más de 60? No. ¿Menos de 50? Sí. ¿Más de 20? Sí. ¿Más de 30? Sí. Vale, o sea, entre 30 y 40. Sí. ¿La mujer, no? Sí. ¿Julian Robert? No. ¿Julian Robert es mucho más mayor? ¿Cuántos años? Tenía 200 años, más o menos. ¿Es rubia? Creo que ahora no. Nunca he sido rubia. Nunca he sido rubia, no. ¿Entonces es morena? Sí. ¿Hace películas de miedo? Creo que alguna 10. ¿O no son relevantes para su vida? ¿Eres más conocida por hacer pelis de amor? ¿Alguna tiene también? ¡Me cago en pelis de acción! ¿Pero tampoco! ¿Entonces hace pelis de acción? Sí. ¿Cómo se llama esta? ¡Angelina Jolie! ¡Sí! Es mi actriz favorita, tío. Es mi actriz favorita, tío. Si tú fueses Angelina Jolie y tuvieses esos pechos... ¡Ves a mi bandido, joder, tío! ¡Es que adoptado, biológico y adoptado, joder! Pues sí, Angelina Jolie. Voy perdiendo, macho. O te los pongo muy fáciles, macho. He pensado quién es la única tía que ha hecho películas de amor. Películas de miedo que tal, pero que no se acabe. El amor que ha hecho alguna tía. Es de acción y morena. El dinero, Julio, la veo en directo y a mí me da un punto de par que te lo juro. Es que es... Para mí es la mujer perfecta. También, también. Es que es su puta cara. Me gustaría hacerle fotos. ¡Perduda! ¡Perdad de despecho! Vale, vale. Entonces, adivinas tú ahora. Sí, venga, va. ¿Personaje o actor? ¡Personaje! ¿Personaje? ¿Serie o película? ¡Serie! ¿Chico o chica? ¡Chico! ¿Mayor? ¡No! ¿Jóven? ¡Sí! ¿Serie antigua? ¡No! ¿Serie moderna? ¡No, es de... ¿Serie pretemporada? Digamos que es de... Vale, ¿es de animación, dibujo, dibujo? ¡No! Es de... ¿Pelo largo? ¡No! ¿Pelo corto? ¡Pelo corto! ¿De la serie de Friends? ¡No! Es moderna la serie. Ah, vale. Vale, ¿es el protagonista de la serie? Sí. ¿Trata de cárceles o algo así? No. ¿Qué puta serie es? ¿Ningún premio de nada? Tendrá, sí, premio de las series. ¿Pero es el personaje? ¡Tío, el personaje! ¡Para, para, para! ¡Eliot! ¿Mister Robot? ¡No! ¡No! ¡No, porque es rubio, tío! ¿Cuál de la temporada de la serie? Sí. Tiene cinco para ser. Tiene cinco temporadas. ¡Venga, va! Te doy una pista ya. Sí, tío. O sea, la serie va de drogas. ¡Ah, vale! Joder, Breaking Bad. Y que no es Heisenberg, pues el otro. Que no sé cómo coño se llama. Si dices cuál es su puta frase favorita... Bueno, nada más que he visto una temporada. Pero algo que repite mucho. ¿Pack? No, pero va por ahí, va por ahí. Porque hay una canción. Me enseñaste tú hace poco, de hecho. No sé quién es. Es el personaje que se droga. Te la doy por malidad. ¿Eh, tío? ¿Cómo se llama? Yo estoy... ¿Tú lo sabes? Yo... Yo sé quién es el actor. Yo... Ah, tú sabes quién es el actor, pero no el personaje. Es Jesse Pickman. Ah, Pickman, joder. Vale, sí. Es que estaba pensando en el nombre del actor, tío. Lo que dice es Peach. Debería saberlo, tío. Lo hacen en la ronda. Bueno, medio punto, entonces. No, no, no. Entonces, no. Bueno, toca adivinar a ti, tío. ¿Actor o personaje? Personaje. ¿Hombre o mujer? Hombre. Esta va a ser facilísima, tío. ¿Animación? No es animación 3D. Dibujao, vaya. ¿La serie es para niños? Sí, no. ¿Es Inchal la serie? No, no, es Inchal no. ¿Es Peter Griffin? No. ¿Tú dices Homer Simpson? No. Ah, mierda. ¿Es de los Simpsons? Sí. Ah, es Bartolomeo. No. ¡Cabo en la leche, jodida! ¿Dentro de la serie rubio? No. ¿Tiene pelo azul? No. ¿Es mayor? O sea, es el, 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 es... Es, ya, lo tienes casi ahí. Es viejo, joder. Es como viejuno, si es remonente. Es muy viejuno. No es anciano, pero es viejuno. Pero es mayor, o sea, no es un niño. Si no es un niño, no es anciano, está ahí... Coño, es el de los cómics. No, tío. ¿Apu es negro? Tío. Ah, ¿el director del colegio? No. Joder, pero ¿quién puto personaje lo haces con él? Si no hay tantos personajes. Le encanta a Bart, tío. Ya está, esa es la prueba, tío. Esa es una puta pista mágica. Ah, eso es. Crash y el periódico. ¿Qué, joder? Puto, ¿qué hace el payaso de... ¿Payaso? ¿Me la das por valida o no? Porque prácticamente me has dicho el personaje. Venga, va, decirlo en comentarios si le he dado a la pista tan fácil o es que simplemente... Lo vamos a poner en interrogante. Venga, va. ¿Es actor o personaje? Es personaje. ¿De película o de serie? De serie. De serie. Estamos con los putos personajes. Esto es muy fácil, de verdad. Vale, ¿es Peter Griffin? No. ¿La época de los Simpsons puede ser? La época de los Simpsons, sí. ¿Padre de familia? No. No es ni de Seth MacFarlane ni de Matt Groening. Vale. ¿Vola de dragón? Sí. ¿Sí? ¿Es de bola de dragón? ¿En serio? ¿Goku? Sí. ¿Sigue haciendo cosas de Goku? Sí, ahora. ¿Dragon Ball Super? Ah, que creo que era lo horrible. Sí. En plan que lo están haciendo super mal porque no sé qué y... Te tengo que adivinar mi último personaje, tío. Venga, ¿es actor? Es actor. ¿Es hombre? Sí, es hombre. No tiene pelo, casi. Tiene poco de pelo, a ver si va a ser Bruce Willis. No, no, no. Vale, vale, vale. ¿Es blanco o negro? Blanco. ¿Hace películas de acción? Sí. ¿Todos son negro. ¿No es Bruce Willis, tío? No, tío. Hay preguntas todavía clave. ¿Es mayor o joven? O sea, joder, mayor o joven. Es mayor C, pero no es anciano, igual. Plan... Actores pudientes. No, 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 no. ¿Ha ganado algún Oscar? No ha ganado ningún Oscar. A ver, ¿conduce? O sea, ¿es famoso por hacer pelis de conducción? No. La última película sí que conduce y mucho tiempo. ¡Oh, Dios santo! ¿Es estadounidense? No. No. ¿Eres de España? Sí. ¡Oh, es de España! ¿No será Santiago Segura? No, tío. ¡Joder! ¿Lo tienes ahí, tío? No, realmente no tengo. ¿Ha salido en alguna serie? No. No. O si ha salido, yo no lo he visto. Tío, tío, tío. Tiene las cejas muy gordas. No tengo ni puta idea de quién es, tío. Ah, pero yo. Luis Tosar, tío. Me cago en la leche, jodía. Oh, la última película no lo he visto. No, tío, no es esto. Es típica. Es típico guión americano que está el tío que no puede levantarse del asiento porque se va a explotar el coche. Hostia, como la película esa del autobús, ¿no? Sí. Que sí. Está fácil, ¿eh? Es que en casa estoy diciendo, joder, tío, cómo no lo has adivinado, joder, pero es que es difícil. O sea, es que no te... Primero que te quedas bloqueado con las putas preguntas. Te quedas. Te quedas. Y ahora falta el último personaje. ¡El último mío, tío! Ten, 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 ten. ¿Es actor o personaje? Personaje. ¿De películas? Sí. ¿De carne y hueso? Sí. ¿Es chico? No. ¿Hestía? Sí. ¿Negra? No. ¿Blanca? Sí. ¿Americana? Realmente un personaje, no se sabe de qué país es. ¿La película es de acción? Blanca. Es de acción. ¿Es la protagonista? Sí. ¿El personaje? Wonder Woman. No. ¿La película es moderna? Sí, es de hace poco. De hace poco. No es ninguna saga, ¿no? No, 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 es una saga. Una saga de películas nueve. Vale, ¿tiene el pelo largo, evidentemente? Eh... Hostias. ¿Tiene pelo? Sí, sí, pelo, tiene pelo, tío. Vale, vale. La película es del futuro. Digamos que es un futuro ahí. Un futuro próximo. ¿El juego del hambre? Sí. ¿El actorista de los juegos del hambre? Que no sé cómo se llama, pero es el actorista de los juegos del hambre. Es Katniss... Ah, perdón. Esa, tío, Soler. Esa, la que pasa hambre en una puta isla. Todo el mundo le está observando y va muriendo gente. De nombres, eh... No has adivinado ninguno. ¿Qué es el nombre? Solo has fallado una. Morgan Freeman, sí. Angelina Jolie... Sí. Sí. Crusty. Yo es que iba a decir que decidiera a Paula. Entonces has perdido, tío. Entonces he perdido. ¡Eh! ¡No! ¡No quiero que decida a Paula! Es mi clavo el cuadro en la cabeza. He perdido y pues entonces toca penitencia de los cojones, joder. Y ahora tenemos que elegir... Bueno, tengo que elegir una penitencia en mi vídeo. Que lo tenéis que ver para que veáis quién ha ganado y quién ha perdido, pero... Oye, que a lo mejor la gente no ha puesto penitencia. Vale, los tenemos aquí. Bueno, hay muchos, eh. Mira, bueno, elige. Vamos. Vale, pues Zeta ha decidido el tuit y el tuit es este, ¿vale? ¡Pum! De Mireya Prior Hit 1. Mireya Prior. ¿Vale? Y dice maquillaje... Maquillaje de mujer. Salir por la calle, pero salir a la calle no... Ya hemos salido muchas veces. Hemos salido antes. Cuando vayáis a ver su vídeo veréis... Entonces... No queremos salir a la calle, ¿vale? Voy a maquillarle yo. Porque está Paula, pero voy a maquillarle yo directamente. Tiene que maquillarme Zeta. Es que me quedé con ganas de un vídeo que hice hace tiempo de maquillar a alguien. Y ahora te lo maquillar, tío. ¡Perfecto! Pues nada, pues venga, vamos. ¡Aaah! Y a maquillarte, pa. Yo le he maquillarte. Tío, nunca he pintado los labios a nadie, ¿vale? O sea, quiero que lo sepas. Siempre hay una primera vez para todo. Sí. Bueno, ahora vamos a darle... No sé. ¿Qué es esto? Mira, ¿qué color te ha gustado antes? ¿El verde? Pues el verde, tío. Venga, va. ¿Dónde es? ¿Dónde se usa esto? ¿Dónde se usa esto? ¿Esto qué es? Esto es... Una raya de ojos. Verde. En plan aquí. Voy a hacértelo un poco por encima porque no quiero dejarte ciego, ¿vale? Entonces... Joder, qué raya más recta te he hecho, eh. No se vea bien hecha, pero recta está, tío. Lo haces un semáforo. Jajajajaja. Tiene pocos pómulos, tío, y ya. ¿Para las cejas? Ah, ¿esto es para las cejas? Sí. Ah, se está vengando de aquella vez que Paula vino a mi canal. Le quitamos las cejas. Y voilà. Aquí está mi obra. Jajajaja. ¡Guarro! Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis. ¡PON LIKE! Eh, tenéis el vídeo que hemos hecho para el canal de Zeta, que lo tenéis abajo en la descripción, y en su cara, aquí, con una tarjeta por aquí, y tenéis un montón de cosas por aquí, donde podéis pinchar y podéis entrar en su canal, en un mundo de fantasía y color. Pues dejad abajo en comentarios si ha sido justo o no justo que Paula dijera que el interrogante era mal, ¿vale? Porque no me parece justo que yo tenga que tener esta cara ahora mismo. Eso, dejad en los comentarios y poned el hashtag AntoncitoSexy si en realidad ha ganado él, o ZetaSexy si he ganado yo, pero vamos. Se ve aquí, es como la Mona Lisa, pero bien hecho, macho. ¡Bueno, pues nada! Bueno, chicos, pues si queréis más vídeos así, pues los dejáis todos en comentarios y ya está. Y dadle a like, muchos likes y suscribiros a todos los canales que veáis que son nuestros. Y ya está, exacto, y ya está. Tenéis toda la información abajo en la caja esta que se abre, que pone ver más, y lo ves todo. Y nada, chicos, un beso, ¿no? ¿o qué? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!